Yo, yo puse el esfuerzo Y ella la descompa, yo lundo silencio Y ella la palabra, yo senda y camino Y ella la distancia, yo puse los ojos Y ella la mirada, quise trevizar Retener el agua, y sobre la arena Levante mi casa, me quedé sin mano Me quedé sin casa, fui raíz oscura Ella tronco y rama, para que la cuenta Del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo viento, yo toda montaña Yo, pura vecina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Closuré las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quite la vida Para no matarla Para no matarla Yo, yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella, Dios lo sabe Nunca Nunca puso nada Nunca puso Nada 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 Nada